Frida, Chava, ¿cuál sería finalmente su mensaje y su exigencia? Pues como mujer yo creo que mi esposa tendría un mensaje mejor que yo en este tema, porque en lo general pues fueron 20 mujeres y yo como varón, pues me reservo el derecho de decirlo. Así es, pues como mujer yo creo que estamos sin justicia y lamentablemente contamos con un gobernador que creíamos que iba a cumplir con lo que ahora está banderado, el defender el derecho de la mujer. Lamentablemente solamente queda en esas palabras, en esa bandera política, porque un gobernante nunca nos ha llamado y nunca nos ha pedido una disculpa. Es nuestro gobernante, como mujer me siento ofendida también, como mujer parte de todas esas que nos subieron injustificadamente y que como mujeres defendiendo algo que nos pertenece, todavía nos pertenece, esa ciudad mujer donde muchas de nosotras podemos, pues no solamente tener un sustento económico, sino también una herramienta para nuestros hijos y para un presente y un futuro, porque aquí en nuestra región vivimos en un estado de indefendencia total y muy lamentable. Del presidente igualmente, nunca ha habido ni una disculpa, ni en lo personal ni con mis compañeras. Así que pues no esperamos nada más que injusticia por parte de nuestros gobernantes y es muy lamentable. Bueno, la justicia divina existe y al final de cuentas se tendrá que llegar el momento, pero la justicia del hombre creo que nunca nos va a llegar, puesto que han pasado tanto tiempo y no ha habido ninguna respuesta de ninguno de nuestros gobernantes y es lamentable. ¿Algo más que quieran comentar, Chava, Frida? Pues agradecerte Luis que como compañeros, como lo dije al principio, tu solidaridad, mandarles un saludo a todos mis compañeros de los medios de comunicación tanto estatal, mencionarlos a todos, todas las organizaciones que nos abordaron, que esperaron durante mucho tiempo que pusiéramos una denuncia, que estuvieron muy pendientes de cubrir la denuncia, de hacernos alguna conferencia de prensa y explicar a fondo algunas otras cosas, decidimos como matrimonio, matrimonio de comunicadores, no somos dos, ni hija ni licenciada ni licenciada ni licenciada de la comunicación, y decidimos no hacerlo, porque dentro de los lineamientos legales existía la reparación del daño y nosotros no buscamos dinero, buscamos justicia, y que este país se convierta en un país verdaderamente de justicia, que se aplique la justicia a todos los ciudadanos, particularmente a las mujeres. Es un hecho muy triste, que quedará en la memoria de nosotros, yo tengo un compromiso particularmente con algo, no lo voy a mencionar, es algo más personal, con un ser que ya no está con nosotros, y que espero que durante el transcurso de estos años, los principales responsables de enderezar este país, este estado y estos municipios, empiecen a cumplir con las obligaciones que les otorga el voto de los ciudadanos, que para eso están, para servirnos y no abusar, que este hecho lamentable no vuelva a ocurrir en ninguna parte de nuestro país ni del mundo, rezo todos los días y le apuesto a que las instituciones se pueden limpiar cuando llegue alguien capaz de poder enderezar un país tan torcido, un estado tan complicado y tan complejo, no es tarea fácil, y habrá de disculpar al gobernador, que quizás ni siquiera existamos para él, pero habrá de disculpar que hoy en día su discurso, su periplo, es letra muerta para los michoacanos, porque nosotros hoy vivimos una realidad que a veces nuestro gobernador no entendemos por qué no la quiere ver, la realidad es que hoy sigue sin aplicarse justicia a estas mujeres, ofrecimientos económicos, pagarles la poca dignidad que cargan las mujeres y que las han dejado en los últimos años la intromisión a la sociedad del crimen organizado por los suelos, y la poca dignidad que han intentado comprar con dinero, inclusive con amenazas. Así es de que lo único que hoy quiero recalcar es que soy solidario y seguiré siendo solidario con mis compañeros en cualquier lado en el que estén, desde cualquier trinchera donde se encuentren, y que tenemos que defender que es nuestro trabajo, la verdad, para que llegue la justicia, y la justicia del hombre que es tan necesaria en estos momentos donde se han perdido el rumbo de los valores y los principios de la familia, y que hoy vemos un país muy violento, rojo, lleno de sangre, y muy lastimado, particularmente a las mujeres. Y gracias Luis por la entrevista. Gracias. Gracias.